Hola, hola amigas y amigas del Facebook, del Youtube y del Instagram, que hoy tenemos una buena noticia, 5 añitos, que cumplimos 5 años del canal de Youtube, así que muchas felicidades, sin vosotros esto no sería posible, gracias desde el primero al último de los seguidores, y de los que no son seguidores también, gracias a Charlize, gracias al señor Jota, gracias a Dulcinea, gracias a Youtube, también hombre, hay que darle gracias a Youtube, y nada, a seguir, y que por muchos años nos veamos, hola. Bueno, en estos 5 años ha sido todo un poco altos y bajos, hemos tenido momentos de paso de todo, dejo el canal, luego momentos de euforia, decir, si esto mola mucho ir aquí y tal, y que la gente te salude, que han sido 5 años de altos y bajos, que no ha sido todo florecitas en el campo y que bonito es todo, que hemos tenido nuestras cosas. Vale, soy tanto, me acabo de olvidar de abrocharme el casco, así que voy a parar un momento y me lo abrocho. Que nada, que... Muchas gracias a todos, a todas, a todos los amigos del Facebook, de Youtube y del Instagram. ¿Quién me lo iba a decir a mí que iban a pasar ya 5 años de abrir un canal en el Youtube, dedicado al tema de las motos? Y dedicado a mis tonterías y a dar por culo, porque al fin y al cabo, si estoy aquí es para incordiar un rato. Bueno, ya hemos amarrado bien el casco. Y la verdad es que si hago un pequeño balance de lo que han sido estos 5 años, pues la verdad es que han salido algunos vídeos mejores que otros, pero la verdad es que me he divertido mucho, 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 mucho haciéndolos, eh. Muchísimo. Y algo que no pensaba que iba a durar tanto, la verdad, eh. También cuando abrí el canal, lo hice pues un poco a lo loco, como soy yo, que voy a mi puta bola, y siempre hago lo que me da la gana. Pero aquí estamos, 5 años, así que, así que, Happy Birthday Youtube. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday Youtube. El canal empezó con nuestro amigo Rocinante. Y actualmente, pues bueno, llevamos ya 3 añitos con Dulcinea. Un poquito más de 3 años. Qué gran moto era Rocinante, eh. Era una gran moto. Y Dulcinea también, eh. Dulcinea es más señorita. Aun siendo de la misma marca, no tienen nada que ver, eh. Dulcinea forever, eh. Dulcinea forever. Amor loco por mi moto. Estoy enamorado de mi moto. A ver, estoy enamorado de muchas más cosas, eh. Pero ahora mismo nos toca decir, estoy enamorado de mi moto. Yo, aunque venga aquí a dar por culo, también soy enamorado de la vida. Y al fin y al cabo he venido aquí, a mar de dar por culo, para disfrutar un poquito, hombre. En 5 años hemos hecho mucho el tonto. No nos hemos reído mucho. Hemos visitado sitios espectaculares. Hemos conocido a gente maravillosa. Y la verdad es que... ¡Eh! Un motero. Y la verdad es que... Contento. Siempre uno quiere más, pero... La verdad es que... Mirándolo positivamente... Puedo decir que para mí YouTube ha sido una experiencia... Para mí... Divertida. Y la verdad es que tenía ganas, precisamente hoy... Día 4 de junio del 2021... De coger la moto... Salir... Y grabar este vídeo. Porque... Cinco años... ¡Hostia! No se aguantan. En muchas relaciones no se aguantan. La verdad es que YouTube se ha portado bastante bien conmigo. Podrían haber sido un poquito... Bueno... Un poquito más cordiales, ¿eh? Sobre todo por el tema de las músicas. Que son un poco... Así, ¿eh? Con la protección de derechos de autores... Bueno... También lo entiendo, ¿eh? Pero... Creo que... Tendría que ser un poco más... Libre... Libre... El tema... ¿Y vosotros qué opináis? De estos cinco años... ¿Tú eslo? ¿Lo ha hecho bien? ¿Lo ha hecho mal? ¿Lo ha hecho regular? ¿De puta pena? ¿Sigo? ¿No sigo? Yo... Yo creo que todos los canales, tarde o temprano... Entran en ese... Bucle... De... Sigo, no sigo... Sigo, no sigo... Merece la pena, no merece la pena... Yo también he pasado por ese momento... Pero bueno... De momento... Aquí estamos... Incordiando... Escordiando... Ejez Oklahoma ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video